¿Cómo mejorar mi cobertura de salud? Primero, debes revisar tu actual plan de salud. Si estás afiliado a ISAPRE, revisa si tienes algún prestador de atención preferente o si te puedes atender en toda la red de prestadores privados. Si estás en FONASA, debes validar si accedes a la modalidad de atención libre elección que te permita acceder a prestadores libremente. Luego de esto, la mejor recomendación es que evalúes complementar tu cobertura base con algún seguro o plan de salud. ¿Qué plan me conviene? Todo dependerá de tus necesidades de cobertura y tu presupuesto mensual. Si buscas mejorar, por ejemplo, atenciones ambulatorias, como consultas médicas o exámenes, o si buscas una cobertura enfocada principalmente en eventos de alto costo, como enfermedades catastróficas, por ejemplo, también hay opciones para cubrir ambas necesidades en el caso que lo necesites. Sabemos que tienes dudas. Hablemos y entérate de todo lo que necesites saber en uscristus.cl slash planes de salud. Somos Uscristus. Somos la Católica.